Esta semana en Chicas de Oficina Un accidente va a costar muy caro Así que tres botellas son 720 mil ¡720 mil dólares! Y las peleas se salen de control Te pegaré si me vuelves a tocar ¿Ah sí? ¿Qué es de qué? ¿Cómo te atreves a pegarme? ¡Me te van a despedir! ¿Entiendes? ¿Cómo terminará todo? Chicas de Oficina Nuevo Dorama Capítulos Estreno Lunes a Jueves 20-30 horas Vía X Canal Abierto